Riverside en el sur de California, te transmite Darío, esperando que la estés pasando bien adelante. Ok, copiado totalmente Darío, con una señal excelente, un reporte muy bueno, señales de 57, 579 ocasionalmente. Te comento Darío, mi nombre personal es Elmer, codificado como Eco Lima Mike Eco Romeo Elmer. Yo te transmito de la ciudad de Coautla, en el estado de Morelos, México. Adelante Darío, QSL. La ciudad se llama Riverside, totalmente en el sur de California. Una tarde muy calurosa por este lado de Elmer. Adelante. Ok, Darío, claro que sí. De igual forma, aquí también tenemos una tarde calurosa, 29 grados centígrados, son las 18 horas 53 minutos, 6 de la tarde 53 minutos, mi hora local. Te transmito por ahí, cambiando de tema al equipo, es un radio de la marca Realistic, modelo HTX100. Una potencia de 25 con picos de 30 vatios, por ahí una antena vertical, 5 octavos de onda. Es todo el equipo de este lado. Adelante Darío, QSL. ¿Qué es el equipo de este lado? Es correcto Darío, efectivamente el día de hoy por ahí nos estamos viendo favorecidos por la buena propagación. Muy variable, por ahí se abre de repente la cortina hacia el sur, un poquito hacia el norte y va variando, va variando. Pero es lo bonito de esto porque nos da oportunidad de hacer contacto con diversas naciones, con diversos países. Y por ahí para saludar a los amigos de todos los lugares existentes. Por ahí te comento, aquí estamos festejando las Pascuas, me imagino que allá en California también. Aquí en México decimos que estamos el sábado.